Estamos aquí. Ahí ya estamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Cardona. Estamos con el ingeniero Armando Franco. Básicamente haciendo un acompañamiento institucional, un convenio institucional entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Tecnológica de Chico. En términos de qué? Digamos, de ese fomento a la acreditación institucional y de programas que se han venido liderando a través del Consejo Nacional de Acreditación. Lo que estamos haciendo es básicamente transmitir unas lecciones aprendidas digamos de la Universidad Tecnológica de Pereira para, digamos, la situación real y coyuntural de la Universidad Tecnológica de Pereira que se ha propuesto en su plan de desarrollo institucional la acreditación tanto de programas como de programas. Básicamente lo que estamos haciendo es transmitir y fortalecer un modelo digamos que ya existía en la UCE y transmitir un modelo que existía en la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Qué sigue en este proceso y qué acuerdos se llegaron en este fallante varios días? Acuerdos importantes es básicamente la definición de comités de apoyo a todo este proceso que se viene adelantando digamos, también a lo que tiene que ver la definición de funciones que tendría que adelantar cada una de las dependencias que van a participar en el proceso y lo que queda pendiente es, digamos, bueno, ya se hizo un ejercicio que generó unas capacidades de negociación de ellos ahorita lo que se aspira es que ese ejercicio que fue casi que aprendizaje ahorita se convierte en un ejercicio real en el que concluyan las diferentes dependencias de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿El rol de los estudiantes en este proceso cuál va a ser o cuál se requiere que sea? Bueno, el rol de los estudiantes, gracias por la pregunta, es crucial. Primero que solo porque son, digamos, el deber ser de la institución y por ello su sentido, su pensar frente a este proceso tiene que haberse reflejado desde ya. Obviamente en términos de qué, de mejorar eso, de lo que está haciendo la Universidad Tecnológica hacia eso. ¿Cuántos programas mínimos se requieren desde la universidad para lograr la acreditación? Bueno, hablando de requisitos, de ahí básicamente lo que nos dice el TNA es que debe tener como mínimo cinco programas acreditados para adelantar, para apuntar en acreditarse como institución. Muy bien, gracias. Ok, doctor. Todo bien.